Estamos en los portones de Bunge. El paro sigue y venimos a hablar con los muchachos a ver cómo están llevando todas estas jornadas de paro por temas tan delicados como las conquistas y los derechos adquiridos. Me acompaña René Pafundi, uno de los delegados aquí en Bunge. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo lo están llevando? Bueno, firme y con mucha convivición de lo que estamos realizando. Esto es defendiendo nuestros derechos, que tanto nos costó conseguirlo. Entonces, en base de eso, no nos vamos a mover ni un centímetro en ceder nada. Así que, bueno, estamos en la espera. En los portones, firme y con mucha... ¿Cómo explicarte? Con mucha bronca. Porque después de haber trabajado toda la pandemia, de haber pedido un gesto mínimamente de la patronal y ver el rechazo de esta gente, a mí no me sorprende, pero a mis compañeros sí, a mí no me sorprende porque los conozco, no de ahora, de hace años. Entonces, por lo menos habrían imitado un poco a COFCO, lo que hizo entregándole a los compañeros un gesto. COFCO demostró que se puede tener reconocimiento a los compañeros. Exactamente, exactamente. Yo creo que esta gente nunca dejó de producir. Ni de ganar. Ni de ganar, obvio. Y bueno, y si es lo contrario, que muestren los libros. Que muestren los libros, muestren los balances. Ya quisiéramos. Que muestren los balances, a ver si yo lo que estoy diciendo, y eso que soy un ignorante en la materia, que nos muestren a los libros. Y ahí vamos a charlar después. Mientras me paso del otro lado, escuchábamos hablar de derechos adquiridos, de conquistas. Cuando todos los años, para esta fecha, hablábamos de solamente el aumento salarial y a veces una pelea para que el bono anual también sea completo. Pero esta vez, las empresas han querido meterse con derechos adquiridos. Justamente por eso se habla de eso. Quieren pagar el bono por la mitad y el aumento salarial también de menos. Seguro, seguro. Mirá, Gabriel, esto, nosotros fuimos a pedir ese gesto y bueno, esta gente nos embarró en la cancha. Porque cuando allá por septiembre nos sentamos por primera vez vía Zoom, nosotros le dijimos, bueno, que queríamos una suma, no diría, por haber trabajado la pandemia. Y salieron a decirnos que el bono es fin de año, que la suma es salarial, pero todo a la mínima, a la baja. No como veníamos negociando hace 15 años a esta parte. Entonces, bueno, empezamos a ver en ello que nos querían avasallar. Nos querían amedrentar diciéndonos que no habían ganado la plata que nosotros pensábamos. Y bueno, es seguir llorando. Es seguir llorando, pero bueno. Solo ganamos 999, no 1000. Exactamente, exactamente. Me causa risa a mí también. Entonces... Hay que tomarlo con un poco de humor. Seguramente, seguramente. Porque sabemos que es una gran mentira. Entonces, ahora... Que se acerque el compañero que quiera hablar. Que si no, no lo escuchamos. Venga, acérquese que todos pueden hablar. Los compañeros firmes, ¿eh? No, los compañeros... Como nunca. Yo realmente eso quiero resaltar. La unidad acá de los compañeros es continua. Vos sentís... Nosotros como cuerpo delegado nos sentimos muy apoyados con ellos. En esta causa que es justa. Estamos avalados por la Constitución. Entonces, los compañeros saben que nosotros, dirigentes, estamos acá. Donde tenemos que estar, al lado de la gente. Y de acá no nos movemos un centímetro. Y no vamos a ceder, bajo ningún punto de vista, nada. ¿Tu nombre? Vení, acércate. Mi nombre es Enzo Rodríguez. Mirá. Es poquito lo que te voy a decir. Es poquito lo que yo pienso. Y yo creo que muchos, como nosotros pensamos. No tan solo acá, sino en varias fábricas. A mí me parece que esta gente está buscando el contagio en masa. Es un año extraordinario. Vivimos una pandemia desde el 15 de marzo. Bueno, 15 de marzo, cuarentena, ¿no? Pero me parece a mí que están buscando algo raro, ¿no? Contagio en masa, nos obligan a hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué nos obligan a hacer esto? Tocando nuestros derechos. Nuestros derechos que ya son derechos adquiridos, ¿no? ¿Por qué tocan eso? No tienen por qué tocarlo. ¿Por qué nos obligan a estar como estamos? ¿No? No digo más nada. La cabeza, gracias. La cabeza de todos los gremios, incluso hoy hubo un comunicado conjunto entre tres grandes gremios. Ellos están repitiendo que están siendo usados en este momento por las grandes compañías para presionar al gobierno. Y que esto que decía el compañero es parte de ese contexto. Acá hay una gran realidad que nosotros nos damos cuenta que el gobierno está necesitado de dólares. ¿Quién tiene los dólares? Estas empresas. Si lo tiene, está bien. Que la tengan. Pero bueno, a nosotros nos están usando, como dice un compañero, como el sándwich del medio. Entonces, como el jamón del medio nos están usando. Entonces, como siempre, el obrero queda en el medio. Me parece que las empresas no cuentan con que los obreros cada vez están más unidos. Porque también apostaron al desgaste con todas las reuniones, con el ninguneo, con el maltrato en el ministerio de las reuniones. Bueno, y eso a nosotros es una falta de respeto. Y quien te está hablando, Gabriel, más el cuerpo delegado acá en Trabunge, no es que nosotros nos dijimos el otro día, bueno, vamos a parar porque nosotros hace de mayo que le venimos pidiendo ese gesto. No es como dijeron o andan diciendo que nos levantamos mal un día y le fuimos y le pedimos el bol. No, hace de mayo que le venimos pidiendo que copien el gesto de COFCO y no lo hicieron. Ahora tienen las consecuencias, ahora tienen 150 barcos esperando y bueno, van a juntarse más barcos. Porque hasta que no traigan la plata los muchachos no vamos a levantar nada. No van a venir, no nos van a sacar ni siquiera un solo derecho. Eso que quede bien claro. Lo que hicieron hacer con el retiro voluntario, lo que hicieron hacer con el retiro voluntario, no pudieron con el retiro voluntario. No pudieron con el retiro voluntario. Entonces ahora qué quieren hacer, que nos enfermemos todos. Estamos en pandemia, estamos en pandemia. Pero bueno, vos te darás cuenta que los compañeros están indignados. Están indignados porque estamos en un año realmente muy fulero, fue un año muy fulero para todos. Entonces terminarlo de esta manera, no estamos terminando como fue el año. En los medios del sindicato hay muchísimo apoyo, cada vez más apoyo. Cada día que se renueva la medida de fuerza hay una oleada de saludo y acompañamiento y felicitación y fuerza. Y no se rindan y no cedamos. Y no vamos a ceder. No vamos a ceder porque no estamos ni cerca de lo que ellos pretenden, dividirnos. Y acá esto lo vamos a ganar entre todos. Y bueno, esperemos que los compañeros y la familia Aceitera en su totalidad estén tranquilos. Que los dirigentes estamos donde tenemos que estar, acá con los compañeros. Y de acá no nos movemos. Necesitamos el apoyo de la sociedad también. Seguramente. Te dejo solito en cámara hablando de tus compañeros en todos los portones. Bueno, compañero, voy a ser breve. La lucha, la única lucha que se pierde es, como decía el general, la que se abandona. No abandonemos. Sigamos firme cada uno en sus portones. Con respeto, con inteligencia. Que esto, la victoria, está a corto plazo. Si continuamos con esta unidad. Y apelo a que así sea. Les dejo un abrazo enorme. Y a toda la familia Aceitera, quédense tranquilos. Que contra esta unidad no puede nadie. La unidad hace la diferencia. Hasta luego.